Bueno chicos, estamos en Pixel Gun. Hoy vamos a comprar algo de la camioneta del comerciante, porque sí, porque se me ha ocurrido. Y antes de continuar, quiero que dejéis muchísimos likes, porque igual me compro algo de la tienda. Es decir, igual me gasto dinero por primera vez en muchísimo tiempo y me compro 1200 tickets de batalla o 1000 llaves. ¿Qué me compro chicos? Adelante Enrique, eso es mucho, pero bueno, es que lo necesito porque fijaos que tenemos el evento este, que nos darían tickets, evidentemente. Y aparte de eso, podríamos comprar con 1200 tickets de aquí del pase de batalla, podríamos comprar todos los niveles necesarios que me faltan todavía. Nos marcaríamos un Willyrex, por ejemplo, o un The Grefg, que sale el Fortnite y en vez de hacer misiones para conseguir todo poco a poco y tener más contenido, me lo compro todo de golpe y ya está. Y el contenido está ahí volando. Bien, entonces, yo no hago eso, no me gusta hacer esas cosas, me gusta más conseguir todo por misiones, aunque bueno, en este juego ya últimamente no lo hacía. Pero ya me entendéis, iría comprando niveles hasta llegar aquí y así podríamos tener prontito la última arma, por ejemplo, o comprar llaves para conseguir las armas de los cofres. O sea, yo no sé, está bien, está bien, o sea, dejadme muchos likes y mira a ver si me lo compro, ¿vale? Pero bueno, hoy vamos a comprar este pedazo de arma de aquí, esto de aquí, que hace tiempo que pensaba que era una mierda, pero creo que no es una mierda, ¿vale? Vamos a probarlo, a lo mejor no es una mierda y lo voy a jugar en disparar los bloques quizá también, lo veremos. En 3, 2, 1... ¡Buah! ¡Ostras! Nos han dado tickets de estos. Vamos a hacer una captura por si hago miniatura y poco más, chicos, vamos a jugar con ello. Bueno, pues haremos la misión de jugar partidas en equipo, que también tengo una misión de esas, así que bueno, a ver cómo matamos. ¡Hostia! Chicos, deja un tornado, o sea, en el suelo, pero ¿desde cuándo? Una pregunta, ¿yo esta arma? Sí, ya sé la respuesta, ¿vale? Porque yo esta arma, chicos, la traje al canal. ¿Por qué la traje al canal? Os preguntaréis, porque ya la he mirado yo en YouTube. He mirado un vídeo, a ver si yo la había traído o no la había traído, y sí, la traje al canal. Pero lo que no recordaba es que cuando disparabas... Bueno, lo que no recordaba, chicos, es que cuando disparabas hiciera un tornado, tío, en el suelo. O sea, eso es nuevo para mí, ¿eh? Aparte de que me están pegando una paliza completamente asombrosa, eso también es bastante guay. Me gusta mucho cuando me pegan palizas completamente asombrosas. Eso es una cosa que nunca jamás voy a dejar de quejarme de ello, ¿eh, chicos? Mira, y cuando... Chicos, y cuando el arma dispara, ¿vale? Pero no sabes lo que ha hecho, eso ya es maravilloso. Lo que más me gusta es un arma que tú dispares y no sepas hacia dónde va la munición. Simplemente que sea random, ¿veis? Que no se pueda... Que no se marque el objetivo, que no se vea lo que estás haciendo. Eso es maravilloso, tío. Míralo. Creo que esta arma lo que pasa es que deja en el suelo un rastro, y lo que hace, chicos, es que te deja el suelo lleno de... ¿veis? Con un tornado. Y entonces la gente va... Hostia, tío. De verdad. Pero va en serio esto, ¿no? O sea, sí. Creo que va en serio, va en serio. O sea, estamos en pixel gun, va en serio, sí. Va bastante en serio, la verdad. Pues nada. Vámonos al... Fibafantasma. Joder, macho. Lo que hay que hacer para hacer un puto vídeo, ¿eh? O sea, ya no me quedo en las partidas, chicos. Ya paso. O sea, siempre que me revientan de esta forma, y que no puedo hacer nada, y porque mi arma no es tan buena como, por ejemplo, otras, obviamente... Ay, ya la gente volando en un mapa. Es que no sé dónde irte. Igual voy a dejar de jugar a pixel gun seguramente hasta que salga el de PC, ¿eh? Es muy posible, tío, que lo haga. Ya os iré informando, chicos. Porque me tomo un descanso y eso, y ya está. Porque se está acercando la fecha de PC. Tengo muchas ganas de jugar en PC, y estoy viendo que aquí me salen mierdas todo el rato, que si partidas que están completamente empezadas, que si gente haciendo el gilipollas totalmente, que si... No sé, tío. No sé. Es que... Es que no sé, tío. Es que al final me voy a volver un villano de PC. Lo estoy notando. Estoy notando que al final me vuelvo un villano, tío. Como el juego siga tan asqueroso, al final me voy a tener que volver un villano 100%. Y mira que no quiero, ¿eh? Porque yo no soy buena gente, y no soy ningún villano, pero al final me voy a tener que volver malo, tío. Va a ser que sí para divertirme, sin más. Para ser que sea divertido, y aunque sea malo, pues lo hago. Y ya está. Es que si no, tío. Va a ser imposible pasar años en este juego sin ser un villano, tío. O sea, lo estoy notando, ¿vale? Me lo estoy notando. Yo estoy aguantando, pero al final no va a ser posible. Vale, a ver. Vamos bien ahora. El arma, chicos, es muy extraña. Se me da muy mal. Es rara. Me la he comprado porque quería tenerla... Probarla un poquito, por tener tickets, y porque me sobran muchísimo las gemas. Las puedo recuperar las que he perdido. De hecho, seguramente, si dais muchos likes, me compraré cositas en la tienda del comerciante. No, en la tienda del comerciante no. Me compraré cosas en la tienda, como lo que os he dicho, para farmear, sin más. Entonces, ya bien. Me gusta la idea. Lo que no estoy notando es una cosa. O sea, ahora, esta arma no es buena, chicos. Esta arma... Mira, ¿sabéis lo que me gusta de estos vídeos? Que yo me compro cosas, ¿vale? Vosotros veis lo mierda que es, y así vosotros no tenéis que gastaros el dinero. Eso me gusta, porque así no tenéis que gastaros vosotros las gemas, chicos. O sea, lo hago yo por vosotros, yo sufro, yo me gasto el dinero, y vosotros no tenéis que hacerlo. Y ya está. Eso me parece justo, la verdad. Me parece bastante bien. Así os ayudo un poquito a lo que tenéis que elegir y lo que no. Esta arma no nos ocurra comprarla, porque, de verdad, es una basura tremenda. No dispara bien, porque no sabes hacia dónde está disparando, porque la bala es muy... No es intuitiva, no es un cohete. Es simplemente una cosa que se tira del suelo, como un tornado. El efecto está guapo, ¿vale? Lo del tornado, y que te quite un poquito de vida de vez en cuando está guay. Pero no es óptimo, mira, ¿eh? No es óptimo. La gente se pira. La gente tiene armas que flipas. Entonces, el arma es basura, sin más, pero yo la compro, chicos. ¿Por qué? Porque sí. Porque estamos aquí grabando vídeos. ¿Veis? El arma... Mira, otra cosa. Cuando tú disparas hacia adelante, por ejemplo, allí, tú intuyes que este punto de mira, ¿vale? Está justo aquí. Pues no. Si tú disparas allí, se pone aquí. El efecto del tornado. Es una basura, chicos. No tiene punto. O sea, no sé cómo quieren que apunte, literalmente. ¿Me entiendes? O sea, o hay que disparar saltando muchísimo, o no tiene sentido, o no sé jugarlo, que esto también es muy, muy, muy mío. Eso es muy de Enrique Mubi, no sé ni lo que estoy haciendo, ¿me entiendes? Aparte de que también es muy de Enrique Mubi, que te metan en partidas donde el equipo rojo, el rojo, no es el azul, no, el rojo siempre está ganando. Siempre. En este juego, como el rojo siempre gana, pues es así, sin más. ¿Me han puesto a mí una vez en el equipo rojo? No, no. No sé. Qué graciosos son los de Pixie de Gandia. Bueno, a ver, chicos, esto estará guapo en disparar los bloques, porque espero que como mínimo en disparar los bloques sea la mejor arma del mundo, ¿no? Ya que es una basura aquí. Es que se me da muy mal, simplemente, chicos. Son cosas que ocurren, sin más, se me dan mal. Que igual el arma está guapa, ¿eh? Pero por el tornado y eso, me gusta. Y hace daño que tiene también el área. Pero a mí se me da feo el arma, Se me da muy mal. Pero bueno, tenemos tickets, que eso es importante. Tenemos tickets conseguidos. Y además, esta es una de las misiones de jugar partidas aquí. Nunca juego por equipos, porque no me gusta, pero si tengo alguna que otra misión, debemos hacerlo. Así que bueno. Sí, muy bien, muy bonito. Mira, el equipo contrario han hecho 32 kills y 26. ¿Por qué no me ponen contra gente que haga 50 kills en cada mapa? Eso estaría muy guapo, que entre todos hagan 200 kills y nosotros hagamos 2. Eso sería muy bueno, la verdad. Vale, vamos a ver el arma, chicos, en dispara a los bloques. Vamos a reírnos. Y ahora viene la gracia y el trolleo de Pixel Gun en dispara a los bloques, que es que yo me meto en la partida en 2024 y el arma que tengo equipada en las manos no es el arma que tengo jugando en el PvP. Es un otro arma que a ellos les da la gana poner aleatoriamente. Y yo tengo que esperar esta partida que estáis viendo en pantalla, la que estáis viendo ahora mismo para que la gente se meta, y otra más por si me matan eligiendo el arma de mierda. 14 segundos, ya ves tú. Mira, ¿veis? Me ponen otra arma que no quiero yo y ahora yo tengo que ir por aquí diciendo, a ver, ¿dónde está la arma? ¡Ay, no la encuentro! ¿Dónde está? En ningún sitio, porque hay tantas armas en el juego que no la encuentro. No, que no la encuentro y me matan, o sea, antes de encontrarla. Esto es un hecho completamente cierto y verídico en el juego. ¿Dónde coño está la arma, tío? Le he pasado ya, ¿no, chicos? Bueno. Voy a decir a la gente que no me enfade. No, no me enfadaré, no, tranquilos. Yo no me voy a enfadar, ¿vale, chicos? Tranquilos. Estoy contento, tranquilos. Aquí está esta puta basura de arma, tío. Y ahora otra partida más solo para elegir el arma y otra partida más para volver a jugar con el arma que me dé la gana porque esto sí, hijos de puta, no se deben poner un arma bien en el puto juego del Pixel Gun. O sea, no se deben poner las armas que tú eliges en el PvP. Tienen que poner la última que has elegido en este juego de mierda. Es que cuando yo digo que la droga es mala es muy mala y no lo digo de broma, tío. Es malísima, tío. Ir a trabajar drogado o bebido de alcohol es algo muy malo, tío. Y no escuchar a la comunidad también es algo muy malo en un videojuego. La verdad. Te lo digo yo que he jugado a cientos de videojuegos como servicio y online. MMOs y de todo. Llevo desde que era pequeñito y tengo 36 años. O sea que... Llevo desde que se inventó el internet. Literalmente. La gente que está viendo este vídeo estará diciendo como que se inventó. Sí, 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 sí. No existía. Y yo lo jugué la primera vez que existía. Los primeros juegos. O sea, sabré yo lo que hay que hacer. Hay que hacerle caso a la gente. La gente no quiere que aquí en este puto mapa de mierda te pongan el arma última que tienes en el mapa de mierda. Les gusta que pongan el arma del PvP. No de la mierda de arma que habéis puesto ahí que te dejan elegir. Es que pareís tontos, tío. Pero bueno, chicos. Son enfados. Me vengo yo por aquí enfadando. Sin más. Bueno, el arma de aquí es un poco también mierda, ¿no, chicos? Sin más. A ver. Bueno, no tan mierda. Ese tío se ha caído, por cierto. Me ganó la partida. No tan mierda. Hace un torrellino, rompe el suelo. Bueno, no está mal. Se podría mejorar. Pero bueno, no está mal. Así que nada, chicos. ¿Os han gustado mis enfados? Es que no puedo parar de enfadarme con el juego cuando hace gilipolleces, tío. De verdad. O sea, no puedo. Lo intento, ¿eh? Lo intento. Nos hemos gastado... Mira, aquí tenemos tickets suficientes para algo. Pero yo me voy a esperar porque yo quiero la arma. Quiero como mínimo esta arma, chicos. Como mínimo. Entonces, yo podría pillarme cositas de aquí, pero no. Tranquilos que ya tendremos tiempo de gastar todas las gemas que tengo y quedarme con 2.000 gemas, ¿vale? Tranquilos. Pero de un momento no, ¿eh? Tranquilos. Y si dais muchos likes, yo me compro cosas de la tienda. Que eso podría estar bien, chicos. Mira, fijaos. Tenemos llaves donde podría conseguir las nuevas armas. Tenemos tickets donde podría conseguir el pase entero más los cofres que hay. Rojos, amarillos y un montón de farmeo. Eso también lo tengo que ver. Los anuncios. Hay un montonazo de cosas todavía que tengo que hacer, ¿vale? Así que nada, chicos. Vamos a ir dejando el vídeo. Además, me darían 100. 100, 100. 100 estaría mal. O sea, sería bastante bien. Así que, chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.